Esta canción que hoy escribo La escribo para mi amor pidiéndole perdón por todo lo que le he ofendido Esta canción que hoy escribo la escribo para mi amor Pidiéndole perdón por todo lo que le he ofendido Quiero decirte mi amor que me perdones por todo Que este amor que vivimos no se puede espumar Antes de irte te pido que tú lo pienses un poco Que el amor que vivimos aún se puede salvar Perdón mi amor, perdón si te he ofendido Si el amor que sentimos nunca, nunca se podrá olvidar Esta canción que hoy escribo la escribo para mi amor Pidiéndole perdón por todo lo que le he ofendido Esta canción que hoy escribo la escribo para mi amor Pidiéndole perdón por todo lo que le he ofendido Quiero decirte mi amor Si tú decides algún día regresar Yo aquí siempre estaré Antes de irte te pido Que tú lo pienses un poco Que me perdones por todo lo que arrepentido yo estoy Si tú te vas yo te pido Que no me olvides muy pronto Que no me olvides muy pronto Si tú decides algún día regresar Yo aquí siempre estaré Antes de irte te pido Que tú lo pienses un poco Que me perdones por todo lo que arrepentido yo estoy Que me perdones por todo lo que le he ofendido yo estoy Que me perdones por todo lo que le he ofendido yo estoy Qué perdones por todo lo que le he ofendido yo estoy Que me perdones por todo lo que le he ofendido yo estoy